Por tu hijo, para que tu espíritu pueda guiarle. La daga de Garona. La saqué del cuello de Lane. Tiene que haber alguna explicación. Sí. Escogió un bando. Eso no me lo creo. Tal vez no la conocíamos tan bien como creíamos. No hay mayor bendición para una ciudad que un rey que sacrifica su vida por su pueblo. Pero semejante sacrificio hay que ganárselo. Debemos merecerlo. Si tan solo mostramos nuestra unidad para llorar la muerte de un buen hombre, ¿hizo mal el rey Lane en creer en vosotros? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos vencaremos, mi señora! ¡Mírenos contra los arcos! ¡Lotras! 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 Viajarás lejos, mi pequeño Goel. Mi mundo se habrá perdido, pero este es tu mundo ahora. Coge lo que necesites de él. Crea un hogar para los orcos y no dejes que nadie se interponga en tu camino. Mi señor, tenéis que ver esto. Eres hijo de Durotán y Draca, una saga ininterrumpida de jefes. Y nuestro pueblo necesita un líder ahora, más que nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!